Estamos exactamente en la calle Almirante Grau, frente al teleférico, eso es ahí donde ha ocurrido esta situación. Vamos a conversar con una de las propietarias. Muy buenos días, por favor, ¿qué es lo que ha pasado? Buenos días, se ha registrado una fuga de gas esta mañana en la cocina donde trabajamos. Ha sido inesperado, prácticamente ha sido un accidente. Tenemos acá dentro de la cocina tres garrafas, un horno grande y dos cocinas, una pequeña y una grande. Nosotros venimos aquí a las cinco de la mañana a trabajar y tal vez por un despido no nos sentí tampoco olor a gas nada, solo que de repente jaló una garrafa el fuego de la cocina y ahí se extendió y se expandió todo este lugar. El fuego llegó rápidamente al techo y nos daba miedo que afecte a la otra vivienda, porque son hartos negocios aquí. Y eso es lo que sucedió, no pudimos apagar el fuego. Sabemos que se maneja una cama o algo para tapar la garrafa, pero la desesperación es tal, porque solo estábamos mi hermana y yo, solo estamos empezando este negocio este año. ¿La policía, bomberos? Llamamos, llamamos a los números correspondientes, ninguno. Bueno, ninguno, ¿no? Llamamos la atención también porque no solo puede pasar a mucha gente, ¿no? Llamamos a 110 y entraba música, llamamos a bomberos, no entra su señal. Tuve que ir aquí a las guardias de teleférico y aquí que está el comando. Aquí cerca de la viante gran, los policías vinieron, trataron de ayudarnos, pero igual de miedo, porque no sabían qué pasaba. Al final mi hermana y mi papá tuvieron que sofocar el juego. Luego llegó bomberos a verificar la situación, nos dijo que solo esperemos a que baje la intensidad del humo y recién poder prender, entonces es lo que sucedió. Muchas gracias. ¿Hay daños materiales? Daños materiales, sí, de consideración, nuestro equipo de trabajo, algunas cositas se quemaron, pero más bien nosotros estamos bien porque este es un negocio familiar. Solo estábamos con mi hermana y mi hermano, mi papá fue al mercado, entonces estamos bien, más bien, gracias a Dios.